Fanny B se convierte hoy también en un rastrillo navideño a favor de varias asociaciones benéficas, como estamos aquí en la entrada, Aspandén y otras, mucha concordia, etc. Así que bueno, vamos a mostrar los stands que se encuentran ya puestos todos bien ordenaditos y bueno, pues un ambiente estupendo porque hace un día excelente aquí en la playa y que bueno, pues hoy siendo el Día de la Constitución, también pues algunos concejales han dado cita también en estos rastrillos solidarios, como por ejemplo José Eduardo, que vamos a intentar entrevistar en breve y el propietario de Fanny B. Vamos a pasar a ver qué encontramos y aprovechamos para comprar un regalito ya. ¡Gracias! A mí se me da muy bien, se me da muy bien. Pero qué buena pinta, ¿qué has traído? ¿Bizcochitos, merengues? Biscochos, pestiños, roscos, otra clase de roscos, bombones, las plum cakes que ahora están muy de moda y los roscos de siempre. Y eso tú lo has hecho toda la vida, ¿no? En mi casa sí, toda la vida. Y ahora... Es una familia endulzadísima. Pues sí, y ahora pues me han ofrecido ofrecerlo aquí en el Fanny B y he venido a ofrecerlo. Pero no me dedico a venderlo. Todo el que quiera venir a mi casa puede venir a comerlo. ¡Hala, pues nada! Pues me voy a apuntar, ¿eh? Bueno, aquí tenemos las patrocillas también, mirando el puesto. Pues nada, feliz Día de la Constitución y feliz Navidad. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Gracias. Bueno, si estamos haciendo también un mercadillo navideño, pues no pueden pasar la ovejita, la ovejita también que estaba siempre en el Persever, en el Portal, todo esto siempre lo vemos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí, muy bien. ¿Cómo se llama? José María. José María, usted es el ovejero aquí, oficial de... Bueno, yo soy criador de todos los animales, tengo de todo. ¿Cuál, por ejemplo? Además de la oveja. Bueno, tengo caballos, tengo perros, conejos, pájaros perdices, gallinas, bueno, en el campo se tiene de todo. Oye, bonito, ¿verdad? Ve toda esta naturaleza y coger todo del campo, los huevecitos, todo, ¿no? Usted le ama el campo. Sí, sí, yo prefiero el campo en vez de la playa. ¿No le da mucho trabajo estos animalitos? No, bueno, simplemente distracción. Pues nada, que lo pases bien y felices fiestas también. Muchas gracias, igualmente. Bueno, aquí con el Feliz Navidad de estos chicos, que es un coro. Bueno, qué buen coro que tiene Papá Noel. Papá Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien día, bienvenidos a todos. ¡Ho, ho, ho, ho! Bienvenido en el mercadito a Kim Fonich. Es lo mejor que hay, hombre, vengan, vengan. Noel, me gustaría que diera usted un mensaje de Navidad para todo el mundo. Primero que todo, a los niños chiquillos, pórtense bien, ¿ok? Que la pasen bien, unir con sus padres, con todos. Y que Dios me lo bendiga a todos. Un beso de corazón, un mensaje muy lindo para todos. Que todos estén juntitos todos en esta Navidad, bendiciendo al niño a niño, ¿ok? ¡Dale! Fanny Bees, un sitio estupendo aquí en la Costa del Sol, en Marbella, hace muchísimos años, que regenta también Horacio. Y que hoy, bueno, pues una vez más repetimos el mercadillo navideño, que está todo precioso y un día espléndido. Horacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Selena? Bueno, como cada año, ¿no? Esto lleva ya, no sé cuántos años, este rastillo navideño. No, este rastillo navideño benéfico es la primera vez que lo hacemos. Exacto. El Fanny lleva 21 años, pero ahora hemos empezado con esto, que nos pareció que es una muy buena oportunidad para llevar a ayudar a esta asociación. Las pandenias, ¿verdad? De San Pedro. María José, exacto, que es una de las más grandes de Andalucía, que también tiene centros para la gente, que está trabajando muy bien y dedicándose muy bien a la labor. Y, bueno, hemos decidido ayudarlos, que nos pareció muy oportuno. Nos ha ayudado mucho el tiempo, es un día maravilloso. Ha venido muchísima gente a poner puestos, unos 50 puestos hay. La cooperación con Aspandem es que la entrada es un juguete para los niños, o una donación o algún artículo que pueda interesar para Aspandem. y después todo lo que se facture con los puestos, que es a 5 euros por puesto, va también para la asociación. Y, bueno, hay otras asociaciones también que se están dando a conocer, con la Asociación contra el Cáncer y otras asociaciones más nuevas que están saliendo ahora en Marbella. Y, bueno, la gente está, espera, la gente está muy contenta. Tenemos artesanos también, artistas. Tenemos música en vivo. A Monty con el flamenco, que todos lo conocen aquí de Marbella. A Dani, que está ahora en el escenario tocando un poco de rock and roll. Y, bueno, pues que está toda la gente muy contenta. El día está divino, siguen estando los karts. Va a haber también exhibición de minimotos infantiles hoy y mañana. Y a partir del lunes hacemos un descuento en los karts para toda la gente residente en Marbella, presentando el DNI al que se lo solicite, le hacemos un 50% de descuento. O sea, pides un ticket y te damos dos. O sea, que tratando un poco de colaborar con la gente de Marbella, con las asociaciones, y dándole también a su vez un poco de vida al parque, que si de esta manera es bueno para todos, ¿no? Y un empresario como usted, Horacio, ¿cómo va a vivir esta Navidad? Pues yo como siempre, ¿no? Ahora tengo mis hijos, tengo nietos ya. Yo tengo cuatro nietos, o sea, que a disfrutarlo con los nietos y a estar en familia y, bueno, y pasarla bien como siempre, ¿no? Y le mando un gran saludo a toda Marbella y espero que también puedan disfrutarla y que sean muy felices todos. Feliz Navidad también para ti. Venga, muchísimas gracias. 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 Hablamos con don Diego Isaguirre, que está también con su estado de la Asociación de Discapacitados Físicos de Marbella. Vamos a hablar con él porque hay muchas cosas que nos va a contar hoy y, bueno, en este día tan fantástico que todo el mundo está paseando y en la calle, pues nosotros luego, cuando estés en casa, vais a escuchar esta entrevista porque sí que realmente es curioso y están haciendo cosas muy, muy bonitas. Buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en el Mercadillo aprovechando este día tan maravilloso y, sobre todo, para intentar concienciar a las personas, a la gente, sobre todo de Marbella, sobre el tema de la movilidad o de la falta de movilidad. Tenemos, pues, una ciudad maravillosa donde nos gustaría que la movilidad, pues, sea, pues, además de maravillosa que es la ciudad, debería de ser, pues, una... Tenemos nosotros muchas reivindicaciones a nivel de... Por supuesto, ha habido muchas mejoras que se han hecho, pero siempre el tema de movilidad es tan importante teniendo en cuenta que somos 4 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, más de 100 millones en Europa. Marbella vive del turismo y vive de, sobre todo, de la gente que viene a visitar. La ciudad tiene que estar preparada para recibir todo ese colectivo tan importante que representa las personas con movilidad reducida. Por eso que estamos luchando para que Marbella o las ciudades de nuestro entorno también estén preparadas a todos los niveles. Estamos hablando de barreras arquitectónicas, de transporte, de comunicación, etcétera, para que esta ciudad esté, pues, a la altura de otras ciudades como Málaga. Pongo como ejemplo, Málaga es una ciudad que está, pues, muy vinculada con el tema de la movilidad. Y nos parece que Marbella, como referente que es, tiene que estar también, pues, en primera línea. Vemos cómo avanzan, ¿no?, todas las tecnologías para hacer, bueno, más fácil, pues, estar en la calle, poder circular y como esto que acabamos de grabar. Hoy acabamos de, hoy te aprovechamos para presentar el Batec Mobility, que es un concepto nuevo para la silla de ruedas, para las personas con movilidad reducida, les cambia la vida. Es decir, que es un concepto, cualquier persona que está en una silla de ruedas, se le habilita este motor, o digamos, bicicleta, eléctrico, que no hace ni ruido, ni espolvante, ni nada, y tiene, pues, 30 kilómetros, se puede andar. Con el paseo marítimo que hay aquí, ahora mismo, en Marbella, y con el clima que tenemos, le cambia la vida a las personas con silla de ruedas o que tienen una movilidad reducida. Es un concepto nuevo, fantástico, y lo presenta mi amigo Tommy, que es el representante de este Batec Mobility. Me gustaría que le hiciesen una entrevista para que le van a enseñar a ver cómo es. Diego, feliz Navidad. Gracias, a ustedes. Vamos a hablar con Tommy, como lo decía Diego, que lleva la representación, que va a ser una cosa muy práctica y que, bueno, pues vamos a ver un poquito más su característica y dónde está fabricado. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues, bueno, Batec Mobility es una empresa nacional, tiene la sede en Barcelona, fabricamos el producto, y, bueno, la verdad que dentro de la gama de Batec, pues el que podéis ver ahora mismo es el Batec eléctrico, que es un motor con una asistencia eléctrica y, bueno, realmente, pues lo que queríamos, lo que la empresa pretende es que las personas que tienen dificultades de movilidad pues puedan tener las mismas oportunidades de practicar deporte o de estar al aire libre y uno de los medios fuera la bicicleta y, sin embargo, pues bueno, lo mismo que tarda una persona sin discapacidad en montarse una bicicleta y poder disfrutar de la playa o de una ruta o lo que sea, pues que una persona que está en silla de ruedas, desde su propia silla de ruedas, pueda acoplar el Batec a su silla y se ancla y se desancla, como habéis podido ver, con una facilidad increíble, ¿no?, que realmente, pues en apenas tres segundos, pues puedes convertir tu silla de ruedas en un triciclo con asistencia eléctrica o con asistencia manual. ¿Y esto se le puede aplicar a cualquier silla y está a la venta? ¿En qué puntos de venta se los que tiene? Nosotros los vendemos a través de ortopedia. Es un producto sanitario y, claro, esto tiene que pasar por una homologación, por una serie de fases de producción, de desarrollo y, sobre todo, que ofrecer al cliente con discapacidad pues un producto de garantía, que tenga unos materiales consistentes y, sobre todo, la estética, es alejarse un poco del producto ortopédico cotidiano el que estamos acostumbrados a ver y, bueno, es una bicicleta pero para personas con discapacidad. Enhorabuena y, bueno, Feliz Navidad. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!